No, gente, miren lo que va ahí, el coso de delivery que anda solo. Una de la madrugada en Varsovia. Dos chicas caminando solas acá en el medio de la calle. Podemos encontrar algunos objetos que pertenecieron a la época soviética probablemente. Estos sillones, la silla, este mueble. Hablar a favor de la Unión Soviética en Polonia no solamente que está mal visto, sino que es juzgado y condenado. Encuentre un refugio seguro durante la tormenta. ¿Vos, boludo? Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en Varsava, Varsovia, la capital de la República Popular de Polonia. Empezamos así nuestro día en Varsovia junto a mi madre, desayunando próximos al río Bistula. Me acabo de pedir esta bebida hecha con yerba mate, pero Made in Polonia. Y se escucha de fondo, no sé si lo pueden captar porque está la gente de acá atrás hablando a más no poder. Hashtag sangre polaca. Pero se escucha la canción de Para Bañar la Luna de María Elena Walsh. Creo que soy una persona adecuada para testear esta yerba mate. Es un gusto raris, es como mate, vamos a decir, con gas frío y le ponen algunas cosas para saborizar. Creo que no pasa la prueba guaraní esto. Y acá tenemos nuestro desayuno, panqueques. Y en el caso de mi madre pediste algo llamado jala, que creía que tenía que ver con el pan de todos los viernes, con nuestra tradición, pero no es jala. Es un pitado de almendras. Miren esto acá, qué interesante. Te traen la cuenta, no paga con tarjeta, y viene este código QR acá, para que vos lo escanees y puedas dejarle propina al mozo. Como ya se está dejando usar efectivo prácticamente, bueno, esta es la manera que utilizan acá para dejar la propina. Acabamos de desayunar y salimos para la aventura. Miren el outfit de mi madre. ¿De qué estás disfrazada con ese sombrero? No, no, protegida porque está haciendo 34 grados de calor y 60% de humedad. Entonces me está medio agobiante y tuve que poner mi plan B. Parecés la de Canal 26. Y yo estoy con gorra también, porque el sol me está matando. Hemos llegado nomás al edificio más emblemático de todo Varsovia. El que era conocido como el edificio Josef Stalin. 237 metros de alto tiene. Y uno similar a este está en Riga, la capital de Letonia. Ahí tenemos la clásica de influencers on the wild. Bueno, cualquiera me podría filmar a mí y sería más o menos lo mismo. Este palacio se empezó a construir en 1952. Como regalo de la Unión Soviética a Polonia. Y se terminó de construir en el año 55. Con la particularidad de que en el 53 Stalin estiró la pata. Y no llegó a ver el edificio finalizado. Igual no creo que iba a venir a verlo, pero ni siquiera ha recibido una foto de este edificio terminado. Pero después con la desestalinización de la Unión Soviética. Le cambiaron el nombre al Palacio de la Cultura y la Ciencia. Que es el que tiene al día de hoy. Y luego con la caída de la Unión Soviética. Había bastantes movimientos anticomunistas en Polonia. Y lo querían tirar abajo y construir un estanque. Pero por suerte tenemos acá este emblema. Que es uno de los edificios más altos de Varsovia. Imagínense que cuando construyeron este edificio Varsovia estaba prácticamente destruida por la guerra. La ciudad se destruyó en un 80%. Es decir, la mayoría de las construcciones que nos vamos a encontrar acá son post-1945. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en el interior de este palacio. En el que trabajaron se calculan unas 3.500 personas para construirlo. Esta parte de acá era el cine. La quinoteca. Y hasta el día de hoy, si ven, está funcionando. Hay películas tanto en polaco como extranjera. Subtituladas al idioma polaco en su gran mayoría. No existe prácticamente el doblaje. Como tenemos en español. Que encima tenemos audio en español de España. Y audio latino. Y además de todo esto funcionan acá 5 museos. 4 teatros. Y tienen también una piscina. Todo esto desde el 55. Y dicen que viven oficialmente 15 gatos en los sótanos. Que evidentemente están para que no haya ratas. Y esta sala acá, la que se llama Kongrezova, es la más importante de todas. Acá tocaron los Rolling Stones. Cuando Polonia todavía era comunista. Lo cual fue un hecho bastante excepcional. Y hoy en día está en obra. Desde hace 3 años nos dijeron. Así que no lo podemos visitar. Y dicen que este palacio, cuando se construyó, era de color blanco. Y que con el paso del tiempo se fue amarronando. Muchos aducen a que ese color marrón representa al colapso de la Unión Soviética. Pero vamos. La Unión Soviética cayó hace más de 30 años. Y ya pasó el tiempo suficiente para que se lo pongan a limpiar. Hablar a favor de la Unión Soviética en Polonia. No solamente que está mal visto. Sino que es juzgado y condenado. Y acá vinimos junto a mi madre que estaba qunicándose. Porque está en pleno golpe de calor. Y viene a resucitar alguno de estos lugares. Y arranca de vuelta. Es como la economía argentina. Funde biela y pum. Hace la junta de tapa de cilindro y arranca de nuevo. Estás como en un estilo muy, no sé, asiático. No sé, el outfit de México. Pero el abanico, no sé. Asiático. Asiático, ah, sí, sí. Hoy es el día más cálido en esta ciudad desde 1980. Pero estuve viendo en los registros históricos y el año más cálido registrado de Polonia fue en 1921. Que llegaron a ser temperaturas de 40 grados. Mis abuelos lo han vivido. Dentro del edificio del Palacio de la Cultura y la Ciencia hay una gran cantidad de cafeterías. Mi madre no dejó que sea fotografiado como corresponde porque ya masacró media torta de manzana que estaba deliciosa. Un té, acá un juguito de limón, 40 shlottis. Muy barato, 10 dólares. Dale, boludo, un regalo. Al menos a los precios de Argentina hoy. Y ahí tienen el ascensor para subir a la terraza que se ve todo Varsovia. ¿Cuánto cuesta? 25 shlottis. Yo ya subí en el 2017. El topotipes suban al atardecer. Que ahora en verano es más o menos a las 9 de la noche. Un dato bien curioso es que cuando se terminó de construir este edificio en 1955 era el octavo edificio más alto del mundo. Puesto que conservó hasta 1961 cuando ya lo empezaron a pasar. Me van a preguntar, topo, ¿en qué rango está hoy en día? Bueno, no tengo idea. Debe estar entre, no sé, los 10.000 más alto del mundo porque ya lo fueron superando en estos últimos 70 años. Yo les dije que tiene 237 metros de alto, sí, pero es alcanzando la punta de su cúpula. El techo está a unos 187 metros. Y el mirador a unos 114. Igual no es poca cosa, ¿eh? Y hoy en día además de funcionar diferentes espacios artísticos y culturales, también en este edificio hay muchas oficinas. Que en polaco se dice cancelaria. Y ahí lo estoy viendo en los carteles que informan los pisos del ascensor. Y vamos a mandarnos hasta su piso 12 que acá podemos acceder gratuitamente y sin tener que pagar nada. Vamos a colarnos en lo que es el ascensor original de 1955 con este revestimiento en madera, los espejos. Es un lujo soviético, me encanta. Ahí va, a ver, ¿qué nos encontramos? En este instituto, Colegium Civitas, dice ahí. Tenemos una vista parcial acá, de Varsovia. Si no lo saben, en Varsovia y en realidad en Polonia en general, te cobran por ir al baño. En la mayoría de los lugares, incluso en los McDonald's, etc. Pero acá en el Palacio de la Cultura y la Ciencia es gratuito. No es en esta fuente, sino adentro. Tiene baños públicos y no te los cobran. Así que, si vienen para esta zona y no quieren pagar los dos echlotis que suelen cobrar para hacer uso del baño, vienen a este edificio, entran al subsuelo y hacen sus necesidades sin poner un centavo. Un dato más que curioso es que en los últimos dos pisos de este edificio que tengo acá atrás, vive nada más ni nada menos que el mismísimo Robert Lewandowski. ¡El Messi polaco! Ahí acabo de ver una fila de personas para recibir su plato de comida, su plato de sopa gratuita, que son personas en situación de pobreza. Ustedes me van a decir, bueno, no es una fila tan larga. En otras ciudades son extensísimas. Pero hay que tener en cuenta de que la población de Varsovia es de 1.700.000 habitantes aproximadamente. Algo así como la población de Córdoba o Rosario en la Argentina. Pero algo que tiene Polonia es que su población no está tan concentrada en una ciudad. Porque la población total del país es de 41 millones de personas. Yo les hablé de la fila para el plato de comida, pero acá del otro lado del palacio tenemos otra cola más ahí para recibir comida de personas en situación de pobreza. Los parques están repletos de gente en verano porque la vida al aire libre está acotada. Piensen que acá el otoño es bastante frío. La primavera muy cálida no es y el invierno es muy crudo. Yo lo viví. Entonces como que hace calor. Bueno, hoy está bastante zarpado, ¿no? Pero de todas maneras le meten a la vida al aire libre. Le meten a disfrutar un poco de esto que no tienen en otras épocas del año. Tenemos estos edificios. Claramente que vamos a notar acá la influencia soviética. Los famosos y por qué no tan bien ponderados monoblocks. Piensen ustedes que los soviets construyeron así toda tierra en la que estuvieron. Y acá en Varsovia con muchísima más razón porque la ciudad quedó devastada después de la guerra y tuvieron que darle un hogar para vivir a la gente. Y el estilo monoblock con la tecnología de esa época, la posguerra, años 40, 50, 60, 70, era lo más rápido para poder crear viviendas. Los bloques se hacían en fábricas y así se iban encastrando al estilo piezas de Lego. Y así según dicen los registros estadísticos, en 7 años construyeron 2 millones de unidades habitacionales en todo Polonia. Está infectado de esto. Así que vamos a encontrarnos con edificios de monoblock a rolete. Y miren, acá se ve que habrán vaciado algunos de los departamentos y podemos encontrar algunos objetos que pertenecieron a la época soviética probablemente. Estos sillones, la silla, este mueble. Bueno, acá ya no, un lavaplato. Como que muchas casas en su interior tienen todavía ese estilo soviético y otras ya se van modernizando. O es un híbrido de las dos. Acaba de inublarse y empezó a correr un viento más que refrescante. Pero me acaba de llegar un mensaje en el teléfono porque me compré una tarjeta SIM local en el cual me advierte, esto está traducido con el traductor de Google, y dice, atención, para hoy y por la noche se pronostican tormentas violentas y vientos muy fuertes. Posible inundación. Encuentre un refugio seguro durante la tormenta. Boludo. Así que lo que vamos a hacer es parar la visita hoy, ir al hotel como lugar seguro y ver qué onda la tormenta, que por lo que veo en el pronóstico, mañana mañana ya va a mejorar considerablemente el clima. Estamos acá ingresando a una de las dos líneas de subte de metro de la ciudad de Varsovia. Tienen una que es norte-sur y otra que es este-oeste. Acá en esta estación se juntan precisamente las dos. La M1 y la M2. Y nosotros tenemos que tomarnos la M1. Mi madre tiene una neurosis de contar los escalones. ¿Cuántos hay? 41. Acabamos de comprar el billete del subte. El mismo precio que el del colectivo. 13 slotis con 40. Lo compras ahí con la tarjeta y acá nos vamos a pasar. Creo que hay tarjeta también para pasar directamente y con la aplicación del teléfono, pero bueno, nosotros vamos al método tradicional. Esto me hace acordar a los boletos que había en la ciudad de Caracas en el año 2010 cuando estuve allá. Eran bastante parecidos a esto. Las indicaciones y en la cartelería acá no funcionan muy bien. Y nos mandamos a la línea M2 en vez de ir a la M1, que es la que tenemos que venir ahora. Esperemos que el mismo ticket funcione. A ver. Sí, algo para mencionar es que el metro no fue construido por los soviéticos, como lo hicieron en muchísimas de las ciudades pertenecientes al bloque del este, sino que fue desarrollado en 1995 y que están construyendo la línea 3, que vaya a saber uno cuándo va a estar inaugurada. He aquí con ustedes el subte polaco. Es la única ciudad de Polonia, Varsovia, que tiene sistema de subte. No, gente, miren lo que va ahí, el coso de delivery que anda solo. Pero ¿para dónde va? El futuro ha llegado, pero lo perdí. Es impresionante, ya existe, es real. Está acá en Polonia, año 2024. Bueno, gente, tengo acá el cuarto de mi madre. Adelante, miren lo que es. Acá, Hotel Chopin. El baño, una belleza. Tu estilo, ma, bien. Miren los que son las llaves de luz. Tuc. Ahí está. Esta es la del baño, esta es la de afuera. Miren el detalle de la puerta. Acá la habitación, que es media chica en la cama, pero bueno, justo y necesaria. El escritorio, ahí para escribir tus memorias. El arte, la mesita de luz, todo bien al estilo tuyo, ma. Mirá la heladera lo que es. Sí, sí. Y el placar. Señor placar. Mirá lo que es. Mirá. No, no, es una belleza. Es una obra de arte. Mirá esta. Las cajoneras. La cosita del café. Y bueno, vamos a ver el mío, que está en la otra cuadra, más o menos. Acompáñenme. Vení, vení más, si lo ves. Y esta habitación de acá es la mía. Tuk. También, con las perillas viejas. No, miren lo que tengo acá. Un cuadro de Yom Kippur del día del perdón en el cuarto. Es una señal de ayer. Mirá. Ay, balconcito tengo, no. Tengo una plantación de las hierbas, de las aromáticas. Y acá el baño, a ver. Ah, nada mal, el baño está más grande que la pieza. Una de la madrugada en Varsovia. Dos chicas caminando solas acá, en el medio de la calle. Seguridad total. Lo que sí, no hay prácticamente nadie. Estoy completamente desvelado. Veremos qué encuentro abierto, porque tengo un poco de hambre. ¿Qué dicen? ¿Cruzamos este túnel? A ver qué pasa. Bueno, en estética se parece al túnel de la estación de Lanús. Pero bueno, si lo he cruzado a ese de madrugada, ¿por qué no este? Escucho ruido a joda a lo lejos. Veo estas luces. Algo tiene que haber. Boludo, están en una fiesta de estas silenciosas, en las que no se escucha nada. Tipo, hay unos escuchando, no sé, Antonio Ríos, y los otros estarán escuchando a los re hondos, qué sé yo. Son casi las 4 de la mañana, como ven. Ya casi estamos amanecidos. Y me pedí un delivery, porque tengo hambre, y no encontré nada para comer en ningún lado. Y no sé si vendrá. Me genera cierta duda. Y lo que más quiero es que venga el carrito automático, ese delivery sin conductor, a ver si llega. Acaba de llegar la pizza y era un ser humano que la trajo, pobre, a la madrugada. Acá está. Bueno, vamos a disfrutar esta hermosa pizza vegana y tratar de dormir un rato, porque si no no voy a rendir. Pero tengo todavía el horario de Argentina. En este momento en Argentina son las 11 de la noche. Buenos días, ¿cómo andan? Estamos nuevamente acá amanecidos, hoy con 10 grados menos que ayer. Están haciendo unos 24, pero hay una humedad tremenda que genera un sopor insufrible. Y bueno, mi madre sobrevivió al golpe de calor de ayer. Acá está viva en el colectivo, yendo a recorrer lo que nos queda de Varsovia y mostrárselo, obviamente, a ustedes. Miren lo que tienen acá en las calles de Varsovia para refrescarte durante el verano. Este duchador que te larga de a gotitas. No te empapás, sino que te da un aire de refresco, es una belleza. No hace falta ducharse, ¿eh? Podría dormir ahí y después cuando me levanto, vengo acá y me pego una ducha y me ahorro el hotel. Vinimos hasta el centro histórico de Varsovia. Todo esto es reconstruido. En esta iglesia acá, en una de sus columnas, está el corazón de Chopin. Es algo que me llama muchísimo la atención, porque el resto del cuerpo de Chopin quedó en París, pero trajeron su corazón y lo metieron dentro de una de las columnas de esta iglesia. Si bien esto lo he contado en mi otro video de Varsovia, lo voy a volver a mostrar porque me parece muy interesante. Nos encontramos en el punto neurálgico, céntrico, turístico de Varsovia. Podemos ver que hay bastante gente. Ahí está el chabón que tiene esa plataforma giratoria con el aro de luz y la cámara ideal para las giladas de TikTok. Y detrás de este chabón se encuentra la columna con el monumento de Segismundo III, que fue el rey polaco más trascendente porque trasladó la capital de Cracovia, en el sur, a Varsovia, que está geográficamente, podríamos decir, en el centro del país. Y eso le permitió tener un control más estratégico de la nación, que en ese momento era la Unión Polaca-Lituana. Hasta ahí el contenido histórico de este monumento. Ahora bien, como Varsovia fue una ciudad destruida durante la Segunda Guerra Mundial, la columna de Segismundo III, obviamente que no fue ajena a ello. Es decir, está reconstruida. Pero lo impactante es que a pocos metros de esta columna reconstruida, nos podemos encontrar con la columna original, que es esta de acá, miren cómo quedó. Es la fiel muestra de la destrucción de Varsovia y de su reconstrucción. Y miren, acá están las marcas de las balas y toda la columna destruida y fragmentada. Y este monumento, que fue destruido en 1944, había sido herejido en 1887. Pero fue construido todo de mármol, reemplazando al anterior, que se encuentra allá, que fue derribado en 1887 y que había sido construido en 1644. Es decir, hubo tres columnas en las cuales estuvo el monumento a Segismundo III. Esta de acá, de 1644 hasta 1887. Aquella de allá, de 1887 a 1944. Y la que tenemos al día de hoy, que fue reconstruido en 1949. Y que esperemos que así sea por los siglos de los siglos. Y hablando de la reconstrucción de Varsovia, acá está el monumento a Jan Zajbatovich, que fue el arquitecto encargado de la reconstrucción de esta ciudad. Es re loco pensar que esto fue reconstruido, no es original de hace cientos de años. Así que no tienen más de 80 años todas estas construcciones. Algo que está muy de moda en las ciudades polacas son los monopatines eléctricos. Fracasó cuando intentaron probarlo en Buenos Aires, pero acá están por todos lados. Plagado de estos monopatines. Va caminando por la vereda y tenés que tener cuidado de que no te lleve uno puesto. Y me acabo de bajar la aplicación para ver qué onda, para ver cómo funciona. Vamos a pegarnos una vuelta en monopatín. Y algo que sucede mucho acá también es que, como pueden ver, casi nadie usa casco. Miren, de acá cinco personas en bici y nadie con casco. Y bueno, en el monopatín menos que menos. Así que vamos a tener que andar con cuidado porque no te lo probé. A ver, a ver... Este vehículo no funciona. Bueno, una suerte yo también. Bueno, bueno, vamos a probar con este de acá, a ver. Tac, opa, ahí está. Con 12 shlotties lo desbloqueás. Está 0,85 shlotties por minuto. Y tiene la batería llena, que me permite recorrer 22,5 millas. Así que iniciar viaje. Acá podemos poner el teléfono. Así podemos direccionarnos si es que entra. Y bueno, vamos a meterle viaje. Que nos cobra por minuto. Así que tenemos que ir a las chapas. Y creo que lo podés dejar en cualquier lado. Vamos a ver qué onda. Vamos a aprovechar para ir para Praga. Que es una zona de Varsovia muy copada. Que está del otro lado del Vístula. Así que allá vamos. Lo llevo a recorrer un poco en este monopatín eléctrico. Uno, dos, tres. ¿Cómo arranca esto? Gente, les digo que me da un miedo esto. Miren cómo entran los piecitos apenas. Bueno, vamos a ver si nos la bancamos. Si no, la seguridad primero. Ah, tenés como que darle un empujoncito para arrancar. Y va. Hace un ruidardo. Bueno, vamos. No sé si me conviene ir más por la vereda que por... Me da miedo, dice. Vamos despacio. Por más que me cobren. Va a unos 15 kilómetros por hora. Debe ir a más, pero no me da para filmarlo mientras estoy manejando porque me da miedo matarme. Vamos a ver qué onda acá porque me perdí un poco. Y ahora vamos a tener que ir por un túnel. Me manda a cruzar acá este túnel primero para ir a cruzar el puente. Bueno, a ver. Vamos. ¿Le damos duro? Toco, 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 toco. Ah, bueno. Tenebroso, eh. Miren lo que es. Y salimos acá a la vera del río. Miren con qué paisaje. Espectacular la vista, loco. Bueno, estamos a 7 minutos según el mapa. Son 22 cuadras, vamos. Vamos a mandarnos a cruzar el puente. A atravesar nomás el río Bístula. En este monopatín. Vamos a ver si se banca esta primera pendiente. Hay dos monopatines ahí que ya quedaron. Esperemos que el nuestro no. Vamos, eh. Hay que acelerar y no frená porque si frená perdés el envión y chao. Uh, esta bici. No, yo no freno. Frenen ustedes, eh. Bueno, vamos. Avanti. Se la bancó. Y ahora sí, miren. A cruzar el puente, loco. Qué belleza. Miren lo que es este puente peatonal que cruza el río Bístula. Bueno, quizás salte alguno y diga, eh, Topo es un puente peatonal, pero pasan las bicis, los monopatines. Bueno, un puente en el que no pasan vehículos como autos y motos. Lo que es la visual de toda la ciudad. Lo que es conocido como el skyline. Tienes un lugar para sentarte, descansar. Gente que viene y va, tranquila. Uh, zarpe. Me dio 49 minutos de viaje. Aparca con cuidado y deja la vía libre para todos los demás. Lo bueno es que está en español, está traducido. Bueno, le ponemos de acuerdo. Has aparcado bien, hacer una foto. Ah, me pide una foto de que aparqué bien. Tic. Boludo, esta joda me costó más que si hubiese venido en Uber. 45 eshlottis. No, es un montón. Ah, lo bueno es que acá puedo compartir mi código personal y que lo puedan usar amigos. Le voy a poner en la descripción del video que si vienen a Polonia, usen mi código y por lo menos compensamos esto. Lo voy a dejar en la descripción. Y de paso, les digo que esta es la única DOT que podemos usar los extranjeros. Al menos es con la única que me aceptó la tarjeta internacional. Con las otras no pude. Incluso esta también acepta Paypal. Algo para destacar. Tiene luz delantera, luz trasera y acá les podés ir señalando las luces de giro que se marcan acá en los costaditos. Pero que ni las usé. No las uso cuando manejo auto, menos cuando manejo un coso de esto. Igual yo cometí un gran error que fue el haber puesto el mapa en modo caminando. Entonces hubo una zona donde llegué para cruzar el puente en la que solamente se podía cruzar de a pie. Porque había unas escaleras tremendas. Y dije, uy no, no puedo. Entonces lo pasé a modo bici que sería el mejor para usar el monopatín. Porque si le pones también en auto por ahí te lleva a una autopista. Pero con modo bici sería lo ideal. Y ahí me tuve que desviar como 40 cuadras. En las cuales en muchas de ellas tuve que caminar porque estaba todo empedrado. Porque me mandó por la zona histórica de Varsovia. Así que bueno, por eso también tardé mucho más. Y por eso me salió tan caro. Me parece que es conveniente si tenés que hacer distancias relativamente cortas. Porque si no podés tomar un transporte público. Y si ya la distancia es más grande te termina conviniendo un Uber. Y más si son varias personas. Pero también para dar una vuelta, pasear, no está nada mal. Pero me parece bastante caro. Y algo que está bueno también es que si tenés una reunión importante. Una fiesta, un evento, lo que sea. Y estás bien vestido y hace calor. Y tenés que caminar quizás 5 cuadras y llegás todo transpirado. Te subís al monopatín. Te metés rápido. Te aireás con el viento. No caminás. Y llegás fresco con una lechuga. Nos encontramos ya caminando por las calles del barrio Praga de Varsovia. Y acá es la zona más bohemia, podríamos decir. Funcionaban antiguamente muchísimas fábricas. Era un barrio obrero. Y dicen también un barrio bastante turbio, peligroso, etc. Pero hoy en día se gentrificó bastante. Es un barrio bastante chic. Se palermizó, por así decirlo. Empezaron a hacer bares, traer artistas, etc. Etcétera, etc. Y ahora está bastante de moda. Lo que sí me dijeron que hay que tener bastante cuidado con los borrachos. Que es como lo más peligroso que hay hoy en día en Varsovia. Porque se ponen pesados. Es lo único peligroso que te vas a poder encontrar en las calles. Especialmente por las noches. Me vine hasta esta zona de Praga, pero realmente me defraudó. Es medio hipster. Está todo carísimo. Una cerveza, 20 slotis, que es una barbaridad. En otro lado está menos de la mitad. Y es tan careta que hasta aceptan Bitcoin. Y ustedes van a decir, topo, pero vas pagando con Bitcoin. Bueno, primero hay que tenerlo para después poder pagar. Nos vamos a encontrar acá por las calles de Varsovia. En realidad, en la entrada de un edificio. Con un mural de Ludovico Samenhoff. Y ustedes se preguntarán quién es. Es el creador del Esperanto. Por si no lo saben, es un idioma inventado por Samenhoff. Con la intención de que todos podamos hablarlo. Que sea un idioma internacional. Como dice ahí, Samenhoff nació en 1859. Murió en 1917. Y en ese momento, en donde él vivía, en Bialystok. Había problemas porque había personas que hablaban ruso. Personas que hablaban polaco. Personas que hablaban alemán, etcétera, etcétera. E incluso en la propia Europa haces 200 kilómetros y te hablan francés. Hacés 100 kilómetros más, te hablan italiano. Hacés 200 kilómetros más, te hablan alemán. Y así tenían una barrera idiomática bastante grande. Que hoy en día empezó a ser suplida por el inglés. Y no, no voy a tirar una publicidad de ninguna app. Así que quédense tranquilos. Pero volviendo al tema del Esperanto, es un idioma muy interesante. Se calcula que al día de hoy lo hablan unas 2 millones de personas. Incluso quien les habla, hace 20 años atrás, cuando estaba terminando el secundario. Me había propuesto aprender Esperanto por internet. Hay una página que sigue existiendo al día de hoy. Y me mandan saludos automáticos el día de mi cumpleaños. Que se llama Lernu. Que es la página para aprender Esperanto. Y algo muy interesante que tienen los esperantistas. Es que tienen la pasporta, la llaman ellos. Que es como un pasaporte. Mediante el cual te podés quedar en las casas de otros esperantistas de todo el mundo. Algo así como Couchsurfing. Pero es previo a la existencia de Couchsurfing. No es que decís yo hablo Esperanto y pasás. Sino que te toman una prueba de nivel. Y es un idioma que tiene un aire al polaco. Samenhoff era polaco, por lo tanto era su base idiomática. Pero va mezclando elementos de otros idiomas. Y es muy sencillo hablar. No tiene conjugaciones verbales, no tiene nada. Así que lo complique. Para decir el pasado agregás una partícula. Para decir el futuro agregás otra partícula. Y ya está. Ah, y algo importante para remarcar es que Samenhoff no era un lingüista de formación. Sino que se dedicaba a ser oftalmólogo. Y ahí tenemos algo escrito en Esperanto. Básicamente cuenta que Samenhoff fue el creador del idioma Esperanto. Y toda esta historia que les fui relatando. Si ustedes llegan a ser esperantistas, háganmelo saber en los comentarios. Porque me interesa conocer ese mundo por dentro y hacer un video. Incluso estuve leyendo que hay dos mil personas que tienen al Esperanto como lengua materna. Bueno, si llegan a ser una de esas dos mil personas. O conocer a algunas de esas dos mil personas. Bueno, más que bienvenidas sean para entrevistarlas en el canal. Porque me interesa muchísimo. Y cabe aclarar que hay otros idiomas también creados. Con el mismo propósito en algunos casos que el Esperanto. Como por ejemplo el idioma ido. Tuvo mucha influencia Samenhoff en Varsovia. Que hasta hay un barrio que se llama Esperanto. Esta parte de acá es muy impresionante. Varsovia tuvo su gueto. Que en realidad fueron dos. Uno que era conocido como el gueto chico. Y el otro como el gueto grande. Por más que se llamaba el gueto grande. No quiere decir que no haya habido hacinamiento. Sino que era más grande que el otro. Entonces de esa manera se los diferenciaba. Y tenían un punto de conexión que era un puente. Y que precisamente se encontraba acá. Estas dos columnas que están ahí. Y estas que están acá. Unidas por un cable. Representan lo que fue el puente que conectaba a los dos guetos de Varsovia. Y estas líneas negras que vemos acá en el suelo. Representan lo que era la escalera. Está señalado que por acá pasaban las paredes del gueto. Y del otro lado también tenemos marcado lo mismo. E incluso si nos ponemos acá. Podemos observar que ese edificio que está ahí. Quedó intacto desde la segunda guerra mundial. Sobrevivió a la destrucción de Varsovia. Acá justamente tenemos una placa conmemorativa. Que muestra la foto de este puente. Es decir acá están las escaleras. El puente. Y las paredes del gueto. En cada uno de los costados. Y por esas calles circulaba el resto de la sociedad libremente. Mientras estaban los muros que separaban a los judíos del resto de la sociedad polaca. Y se estima que aproximadamente estuvieron dentro del gueto unas 450.000 personas. 360.000 propias de Varsovia. Y 90.000 que han venido desde otras ciudades. Entonces estando en el gueto se iban seleccionando 6.000 personas por día. Para ser enviadas a los campos de concentración y de exterminio. Y a la vez además de que hayan sido llevados a los campos de concentración. Ya muchas personas morían dentro del gueto. O de los guetos en realidad que hubo en todo Polonia. Por causa de enfermedades, desnutrición. Tengan en cuenta que la ración de calorías que se le daban a las personas en el gueto. Eran un cuarto de las calorías necesarias para que sobreviva cualquier ser humano. Acá está el monumento que muestra a los héroes del gueto de Varsovia. Con Mordejai Anilevich. El líder revolucionario de ese gueto. Perteneciente al movimiento Ayomerad Zahir. Y que fue el líder revolucionario del gueto de Varsovia. Siendo un pibe muy joven, no pasaba los 20 años. Antes de la segunda guerra mundial, Varsovia estaba repleta de sinagogas. Y la única que quedó en pie es la que tenemos acá atrás. Que es la sinagoga de Nozic. Hoy en día es muy importante por el hecho de que fue la única que sobrevivió. Y la fachada es muy hermosa. Es una sinagoga que fue construida a finales del siglo XIX. Pero vemos que está en refacción y no podemos apreciar la belleza de toda su frente. Lo que no sé es si está en refacción por alguna obra ya prevista. O si tuvieron que hacer algunas modificaciones. Porque el 2 de mayo pasado un pibe trató de incendiarla. Pueden notar ahí en la pared está la marca de este principio de incendio. Que por suerte lo llegaron a apagar a tiempo. Y me encanta que acá al lado de la sinagoga hay un mural escrito en idish. Que dice Der Lokomotiv. La locomotora. Y tiene acá dibujada la locomotora con su tren. Y un fiero que debe ser acá el kinder. El jardín de infante. Y también el jule de la comunidad judía de Varsovia. La sinagoga de Nocic tiene un break. Abren a las 2 de la tarde nos dijeron. Y nos quedamos acá esperando con mi madre sentados en este banco. Y de repente apareció un topofán de España. Bueno yo soy de España, de Valladolid. Y me encontré aquí a topo. Y nada estoy aquí trabajando en Varsovia. Y una casualidad terrible encontrármelo aquí. Sí, una locura. Uno que dice che estoy en Varsovia y hablo tranquilo. Cualquier cosa que no me voy a encontrar a nadie. Y bueno. Un topofán en las calles varsovianas. Nos encontramos en el interior de la sinagoga Nocic. Que es hermosa. Tiene un estilo arquitectónico muy similar al que tenían las iglesias europeas. Comenzó a construirse en 1898 y terminó en 1902. Justo pasó el cambio de siglo en el medio. La mandó a hacer la familia Nocic. Que entre paréntesis somos medios parientes lejanos de parte de mi madre. Que está ahí sentada. Que son primos de primos. Así que primos. Pero justamente ellos no tuvieron herederos. Así que dejaron para la comunidad esta sinagoga. La verdad que podrían haber tirado unos mangos para nosotros. Pero bueno. No se acordaron de los primos. Lo que dice un folleto informativo muy bien explicado. Es que costó hacerla unos 400 mil rublos de principios del siglo XX. Voy a buscar en algunas páginas para hacer el cálculo de cuánto dinero sería hoy. Y la historia de esta sinagoga es muy particular porque es la única que sobrevivió al holocausto en todo Varsovia. Se estima que había más de 400 sinagogas. Piensen que acá vivían unos 400 mil judíos antes de la guerra. Era el 40% de la población varsoviana. Y esta es la única que sobrevivió. No era la más importante ni nada. Imagínense todas las que fueron destruidas. Era una más del montón por así decirlo. Y es la única que quedó en pie. Y los alemanes la utilizaron como establo. Y algo que es muy fuerte de estos lugares que uno visita en Polonia. Es que por un lado pasaron familias judías por acá. Vaya a saber uno si mi abuela que era varsoviana habrá estado en estos lugares. Y también acá estuvo la presencia de los militares nazis. Y hoy en día esta sinagoga sigue funcionando como tal. Hay otras también en Varsovia. Pero esta sigue funcionando como sinagoga. Y también funciona como museo para que se pueda venir a visitar en la semana. Y acá ya estamos en la estación de trenes de Varsava Centralna. Me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado. Voy a ir a recorrer junto a mi madre otras ciudades de Polonia. Estén ahí atentos que iré subiendo el contenido de a poco. Y nos vemos la próxima. Dobriceña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!